Música Solo querer ser tuyo, o el agua dentro del vaso, como vivimos dentro de ti, pues como la luz vive en su lámpara, que yo siempre estaré a ti. Música El padre pone la semilla, como te dije, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor. ¿Y quién es la flor? Tú. ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo querer ser mucho. ¿Puedo tener niños ya? Yo ya estoy deseando. Yo siempre. Yo ya estoy deseando. Mamá. ¿Puedo tener hijos? Ahora no, porque tienes siete años. Pero los tendrás cuando seas mayor y te casas. ¿Quién quiere hacer el niño? ¿El padre o el padre? El padre pone la semilla, como te dije, y la madre pone la tierra en que esa semilla hará nacer la flor. ¿Y quién es la flor? ¿Y qué tienen que hacer el padre y la madre para tener niños? Solo querer ser mucho. ¿Puedo tener niños ya? Yo ya estoy deseando. Yo siempre. Yo ya estoy deseando. Yo siento triste. ¿Mamá? Solo tienes un mucho. ¿Puedo tener niños ya? Yo ya estoy deseando. Yo siempre estoy. Yo siempre estoy. Yo siempre estoy deseando. Yo siempre estoy deseando. Yo siempre estaré. Yo siempre estaré. Yo siempre estaré. Yo siempre estaré.